Runas mágicas, mensajes del universo, que mensaje hay en estos momentos para los Virgos, que necesitan saber en estos momentos los Virgos o cuando necesitéis en estos mensajes que os puedan aportar esa ayuda que necesitéis y vamos a ver la runa mágica que os acompañará, bueno que os dará esa protección de energías, bueno Virgo, bueno la runa de Kenaz representa sobre todo este mensaje a la esperanza, aquí habla de los signos de aire en vuestras vidas como puede ser Acuario, Géminis y esos pensamientos también que estoy viviendo, van a haber logros, alegrías, bueno se ven muy marcados los signos de Géminis y Acuario sobre todo en vuestras vidas Géminis y Acuario Esa fuerza física mental os la va a dar también el cristal de topacio imperial Si lo necesitéis llevar, como a veces digo, si no lo tenéis pues sobre una cartulina de ese mismo color pues también hacer la petición Digamos que estéis con esos pensamientos también que tenéis que llevar un poco de cuidado porque quizás también os puedan afectar un poco a la salud, reforzarlos también Bueno, es una apertura a la suerte Recuperación de cosas y una señal protectora Poderes especiales y actividad Habrá, habrá reconciliaciones Bueno, reconciliaciones en vuestras vidas con personas de vuestro entorno Proyectos que vais a realizar sobre todo Habla de noviazgo o de maternidad también Es una apertura a la suerte esta runa, lo que se está diciendo En estos momentos sobre todo La esperanza Digamos, esos logros Que os van a traer también muchas alegrías ¿Qué os dicen también las runas? Bueno, digamos que estáis lidiando con alguien del signo de Géminis Aquí lo veis Estáis lidiando con algún signo de Géminis Pero también digamos que vais a estar en un momento de mucha habilidad, de astucia De osadía Y vais a tener esa capacidad pues para sortear los problemas Podéis llevar un ojo de tigre Que es protector también de las energías que estéis viviendo Tanto en vuestro entorno, en vuestras vidas Digamos que os ha salido la protección de esta runa que representaría también al mago Digamos que estáis con esa comunicación Con esa brillanteza en todo lo que desempeñáis Con esos resultados positivos Donde tenéis ese don de palabra para conseguir todo aquello que deseáis en estos momentos Digamos que estáis como el maestro Digamos, o la maestra Sí que es cierto que haciendo malabarismos Sobre todo en estos momentos Pero bueno, también tenéis con esta runa pues esa habilidad Esa astucia, esa osadía Y esa capacidad que os va a ayudar también para sortear problemas Sobre todo que podáis estar viviendo con algunas personas en vuestro entorno En vuestras vidas Os salad Sobre todo os habla de la espera Que quizás os causa un poco de frustración Y quizás esas dificultades Porque queréis que algo progrese rápido Queréis que algo vaya más rápido de lo que va Si continuáis con las prisas Podíais deteriorar para siempre el curso de la relación O el problema en cuestión No esperéis ayuda de nadie Digamos que hay una situación que estéis viviendo Que queréis que vaya más deprisa De lo que debe de ir Pero eso también os traería ciertos problemas Ciertos perjuicios Es algo que tiene que seguir su curso Sobre todo si es en relaciones con otras personas Si enfrenta algún problema en cuestión Y sobre todo aquí os están diciendo Que no esperéis en estos momentos ayuda de nadie Digamos que es algo que tenéis que solucionar vosotros o vosotras Y quizás esa espera Os causa esa frustración Y porque queréis que algo progrese más rápido de lo que va Digamos, es como os sentís en estos momentos Bueno, esos logros y alegrías La esperanza Pero sobre todo porque tenéis también Posiblemente a personas de estos signos en vuestras vidas También os sigue marcando aquí mucho El signo también de esta persona Que en alguna forma Bueno, está en vuestras vidas también Y bueno, vamos a ver Qué protección os dará la runa de Ferchu Bueno, ya sabéis que esta runa La podéis llevar Bueno, si no la tenéis Podéis ponerla sobre una runa Ferchu O sobre una cartulina Cierra la petición Bueno Os dará la protección Después de la destrucción Toca construir bases más sólidas La energía que os va a dar Bueno, sobre todo Puede ser que tengáis también personas De los signos de Aries En vuestras vidas Que forman una parte importante de vuestras vidas También el árbol de Sauco Digamos que es el que va a estar también Dándoos esa fortaleza Bueno, y después de la destrucción Toca construir con unas bases más sólidas Digamos En lo positivo Estáis con mucha fortaleza Y vuestras fuerzas son Vuestras almas más poderosas Digamos Que empleéis esa energía Para construir bases más sólidas En vuestras vidas De hecho Aquí os ha salido Además de la fortaleza Para construir Esas bases más sólidas En vuestras vidas Pues vais a A contar Con la Digamos Con la habilidad del mago La astucia La osadía La capacidad Para sortear cualquier problema También Digamos En estos momentos Bueno, este es el mensaje Que tenéis del universo Con las runas Gracias